Dallara Liotta mentió. Realmente engañó a su novia con Ryan Friedkin. Aparte de la amistad, la historia de amor entre Dallara Liotta y Ryan Friedkin se prolonga desde hace meses con La Paz. El seminario Chi, que publicó la foto del beso entre el periodista deportivo y el vicepresidente de Roma, lo tiene claro. El post de Dallara Liotta en Instagram. Siempre ha estado en silencio hasta ahora, y quizás me equivoque. Me engañaba de hecho que tarde o temprano la buena información prevalecería sobre esta periodismo basura. Por eso sufrí las consecuencias de áreas de los chismes, los fotógrafos afuera de la casa en motocicletas detrás de cada uno de mis movimientos, los drones afuera de las ventanas. Pero ahora estoy un poco cansado. Digo esto porque, leyendo los titulares de los sitios de chismes que me reservan todos los días, cualquiera pensara que siempre actúo con hombres, como si fuera una mujer incapaz de amar, es inaceptable. No me digas de hecho que es el precio al pagar por el éxito, o que lo he estado buscando o porque recibo este odio por mi maquillaje, mi cuerpo, la ropa que oigo, las fotos que post. Todas las opciones que caen dentro de esa categoría son de libertad individual, verdad. Y la libertad individual, en el respeto y la consideración del otro, debe ser respetada verdad. Y no ofendo y no juzgo a nadie. Te daré a Liotta. Explícame entonces por qué una mujer no puede tener amigos si no siempre es solo amantes. Porque si me encuentro con un buen chico dos veces por negocios, inmediatamente hablamos de amor. Porque si hago un comercial con un futbolista en su mano durante meses que somos una pareja secreta. Porque si estoy saliendo con un actor hermoso y somos felices, tiene que ser una historia inventada. Y porque sí, un complemento del encierro, renunció a un viaje maravilloso al extranjero. Estamos hablando de una ruptura entre nosotros. Lo he soportado todo hasta ahora aprendiendo a ríerme de ello a veces. Pero reflexiono sobre el hecho de que ninguna celebridad masculina, talento, figura pública. Llámelo como se quiera, es objeto de morbosa atención periodística en el mundo, como es una mujer en el cine y la televisión. Te daré a Liotta. Puedo decir que estoy aburrida. También por respeto a los lectores engañados por periodistas mal informados. Y por el bien de las personas que me rodean, que a menudo se sienten heridas por las mentiras sobre mí. Y también por el amor de mi abuela, que a sus 80 años cree equivocadamente en todo lo que escriben los periódicos. Para, yo también fui más allá de la prorroja. Le pido disculpas por ello, pero como dicen en Roma, cuando te voy, te voy.